Estimados estudiantes, bienvenidos al curso de Epistemología de la Facultad de Psicología en este primer semestre, esta es una unidad curricular obligatoria. Vamos a presentar al equipo docente que está a cargo de Cecilia Blesio, el curso, ella es Magíster en Enseñanza Universitaria y Doctoranda en Psicología. El profesor Washington Morales, Magíster y Doctorando en Filosofía. Sofía Monetti, licenciada en Filosofía y Maestranda en Psicología Social. ¿Quién les habla? Sabela de Tesanos, licenciada en Filosofía y Maestranda en Ciencias Humanas. El curso integra, como dijimos, la malla curricular del primer semestre. Aquí estamos señalando que forma parte del programa La Socioso Psíquico Contemporáneo del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología. Aquí lo ven ubicado en la malla curricular. Y tenemos, ya pasamos a la información sobre el curso. Comienza entonces el 21 de marzo, se extiende hasta el 30 de junio. Y en la modalidad, se imparten la modalidad plenarios y en la modalidad seminarios. La diferencia, estos abarcan todos los turnos, ¿verdad? Pero la diferencia entre una modalidad y otra implica el número de estudiantes general en los plenarios. O sea, son grupos grandes. Y en los seminarios, que son posibles a través de un proyecto aprobado por la Comisión Sectorial de Enseñanza de UDELAR, los grupos son de 40 estudiantes, ¿sí? Ambas modalidades de cursado, de manera presencial o virtual, comparten la misma bibliografía y se implementan a través de la plataforma Zoom, ¿sí? Todo el curso está en Zoom, en el entorno virtual de aprendizaje EVA, ¿verdad? De la universidad. Entonces, a través de la plataforma, plenarios y seminarios tienen los mismos materiales bibliográficos y lo que sí es que el plenario implica una modalidad más autónoma, donde el estudiante se autoevalúa, ¿verdad? Y a lo largo del semestre, y en el caso del seminario hay un seguimiento mayor de parte nuestra de los docentes, ¿verdad? Considerando esta proximidad que nos permiten los grupos más pequeños. Siempre apelamos a la asistencia a las clases, considerando que eso ayuda en el proceso de preparación para las evaluaciones, ¿verdad? Bueno, con respecto a estas, habrá dos instancias obligatorias, que son dos parciales, a determinar, ¿verdad?, en qué momento del curso los planteamos. Estamos pensando en fines de abril y fines de junio, ¿sí? Sobre la pertinencia del estudio de epistemología en la formación en psicología. El curso nos introduce en la pregunta por los fundamentos y legitimidad del conocimiento, en los distintos modos en que se han formulado respuestas a esto, y lo cual, esto permite a los estudiantes que se inician situar a la psicología en el campo de producción de saberes e interrogar sobre sus fundamentos y modos de legitimación, así como acceder a una perspectiva crítica y reflexiva con respecto al conocimiento y al conocimiento científico, específicamente. El curso está organizado en módulos que atraviesan la historia del pensamiento, con el antecedente de la filosofía griega, una fuerte reflexión sobre el saber en general, abordando entonces diferentes posturas con respecto al acceso al conocimiento y al conocimiento científico en particular. Veremos entonces con ellos las dificultades y preocupación por la verdad que por un largo tiempo, en la antigüedad, se considera como correspondencia con el mundo. Analizaremos brevemente las raíces etimológicas de los términos epistemología y ciencia y la conflictividad que esto implica en la condición humana, en su tiempo, en sus tiempos históricos, sociales y políticos. En la modernidad, ya tenemos con el extraordinario avance de la ciencia, digamos el contexto socio-histórico y cultural del periodo, la problemática filosófica se desplaza ya hacia las dificultades y posibilidades de un sujeto epistemológico, propiamente dicho, es decir, capaz de conocer científicamente, consciente de su finitud, en su tiempo, centrado en la necesidad de fundamento del saber científico y en la importancia de la investigación, destacando el papel del método con Descartes y, digamos, el origen, cómo se origina el conocimiento con los límites de un sujeto psicológico, todo esto introducido por Hume, ¿verdad?, para fundar así los dos grandes sistemas que inauguran el periodo y que se despliegan hasta, digamos, nuestros días, que son el racionalismo y el empirismo. Entonces, dando cuenta de la emergencia de un yo pensante, de las dudas en torno a un mundo de apariencias y de las condiciones psicológicas del sujeto, pasamos ya a una teoría del conocimiento propiamente dicha con el pensamiento de Kant, el objeto de estudio pasará a ser el conocimiento mismo y ya no tanto el sujeto o el objeto, sino la relación, aquello a conocer, en relación con el sujeto pensante, el sujeto epistemológico, este sujeto de conocimiento. El módulo culmina, entonces, en la ilustración, abordando problemas que tendrán continuidad en el ámbito de la epistemología, cuáles son los límites de la razón que podemos conocer, la distinción entre metafísica y ciencia, los tipos de juicios a través de los cuales se expresa conocimiento. Todo esto pautará los futuros debates de las corrientes epistemológicas propiamente dichas, del siglo XX hasta la actualidad, con la introducción del neopositivismo y del falsacionismo de Karl Popper, haciendo énfasis en los distintos criterios de cientificidad ante el desarrollo de las ciencias humanas y sociales, que ya en el siglo XIX permiten abordar problemáticas como, por ejemplo, si resulta adecuado exigir adaptación de los métodos de las ciencias consagradas o implementar nuevos métodos que se ajusten a las nuevas disciplinas, lo que llevará a cuestionar, junto con los debates sobre la ciencia, el estatuto de ciencia de las mismas. Bien, junto a el pensamiento de Kuhn y Paul Figueraven, vamos a introducir preguntas sobre la definición de racionalidad en términos de metodologías y métodos, específicamente científicos. Daremos un giro político a las interrogantes sobre la racionalidad, colocando preguntas acerca ya no de la adecuación de nuestra imagen de la ciencia y su historia, sino acerca de las consecuencias políticas y sociales presupuestas en la idea de una racionalidad única. Finalmente, ya sobre las problemáticas contemporáneas, estaremos introduciendo la psicología con el pensamiento de Michel Foucault, el conocimiento situado con la perspectiva de Boaventura de Sousa Santos, introducimos el sesgo de género y su incidencia en el desarrollo científico con Donna Haraway y las condiciones sociales para el conocimiento vinculadas con las redes de poder a través del pensamiento de Bruno Latour, así como la democratización del conocimiento con Stengers. Volviendo ahora a la modalidad, de modalidad de cursado, modalidad virtual, tenemos estos dos formatos, como adelantamos, plenarios y seminarios en varios turnos, entendiendo que las asistencias importan, porque habilitan un mejor proceso de aprendizaje, por lo tanto, un mayor nivel de aprobación. Estaremos en contacto con ustedes a través del correo electrónico y de la plataforma EVA que les permite también interactuar en los foros y proponiendo nosotros, semanalmente, tareas de realización semanal, así para preparar los contenidos de los que antes hablamos. Así que esperamos que puedan hacerse de los medios para el seguimiento del curso y de esta manera, sobre todo, para tener acceso a los materiales y a las instancias de evaluación. Bueno, en fin, aquí tenemos condiciones de aprobación. Verán que, con todo lo dicho, se hace énfasis en la lectura, en la interpretación, en la redacción, porque las instancias de evaluación son escritas, así promoviendo la preparación de los contenidos antecitados. Bueno, buscamos con esto integrarnos, entonces, en el mundo académico, en su universo discursivo, para enfrentar sus desafíos de la manera mejor posible, ¿verdad? Con respecto al sistema de evaluación, nuevamente, sí, estábamos vinculándolo a las condiciones de aprobación. No se vincula directamente a las entregas de tareas semanales, sino que hay instancias decisivas, que son los dos parciales, y de allí surge la exoneración o aprobación. La aprobación es el derecho a examen reglamentado y la exoneración es, digamos, salvar el curso sin tener que rendir examen. De cero a doce es, digamos, la calificación, el cero es igual a no haberse presentado, y el doce la nota máxima de aprobación, ¿sí? Del cero al tres, al dos, perdón, implica obligatoriedad de dar examen en calidad libre, lo cual da a una modalidad más complicada, digamos, más exigente, ¿verdad? Bueno, el nueve y más implica exoneración. A lo largo, entonces, del semestre, contaremos con ustedes para un constante trabajo con la palabra, remitiéndonos a pensar las problemáticas propuestas a través de las lecturas, en las tareas y en las instancias obligatorias, que son pruebas escritas con preguntas propuestas para responder por ustedes. Bueno, concluyendo, el curso de epistemología, sin eludir las dificultades propias de sus temáticas y el interés que puede despertar, pretende ser una instancia de encuentro e intercambio para los estudiantes que ingresan, ¿verdad? Apelándose al compromiso de cada uno en este tránsito y brindándoles el mayor apoyo desde el equipo docente. Así que este curso, como proceso de aprendizaje, es una oportunidad de crecimiento. Bueno, aspiramos a convertir este proceso de aprendizaje en una oportunidad de crecimiento para el inicio de la formación de ustedes en psicología y a lo largo de su pasaje por la experiencia universitaria. Así que, les esperamos. ¡Gracias!